Fue en los años de la gran sequía, en los odiosos años de la escasez, en aquel tiempo en el que los niños nos alimentábamos de hierbajos, hormigas y saltamontes porque en los campos apenas crecía la maleza y solo los insectos sobrevivíamos. Fue tras la época de los grandes incendios cuando solo un bosque quedó sobre la tierra y la gente lo amaba tanto como lo temía. A veces, cuando se levantaba viento y traía olores de una comarca lejana, creíamos percibir el aroma a hierba y a humedad que procedía de aquel sitio misterioso en el que nunca habíamos estado. Padre nos hablaba de cómo era ir a la escuela, tener compañeros, jugar en un patio y nosotros cerrábamos los ojos para imaginar un pasado que no habíamos conocido. Fue en la llamada era del sol hiriente cuando no podíamos salir de casa hasta que el sol se escondía tras las montañas peladas. Unos forajidos nos robaron la vaca y entonces ya no hubo leche ni queso. Y las gallinas, a duras penas, nos regalaban de vez en cuando un huevo. Mi hermano Hansel estaba tan hambriento el pobrecillo que le consolaba que yo le contara por la noche cuentos de gordos. Él de mayor quería ser gordo y esas viejas historias de gordinflones, de la que se llamó la era del atracón, mecían sus sueños. Yo escuchaba en la oscuridad cómo le crujían las tripas de hambre y abrazaba entre mis brazos a ese saquito de huesos que era mi querido hermano. Me llamo Gretel y esta es nuestra historia. La Cadena Ser presenta Hansel y Gretel de los hermanos Grimm Adaptación de Elvira Lindo Elvira Lindo En una noche como esta en la que las familias se reúnen en torno a la mesa, solo me queda desearle que tenga algo que llevarse a la boca. De pronto, aquella noche buena en la que nuestro cuento comienza, la casa se llenó de olor a guiso, a los guisos penetrantes y deliciosos que recordábamos vagamente de cuando éramos muy pequeños. A los pucheros que nos describía padre cuando se ponía melancólico. En breve serán las nueve de la noche y aún en la década de la escasez, esta que nos toca vivir, un año más, Joseph Taylor. Les desea feliz Navidad. Gretel, Gretel, ¿lo estás oliendo? ¿Lo hueles? Al fin nuestra madrastra ha hecho un milagro. Claro que lo huelo, pero ella no me deja entrar en la cocina. Es todo muy misterioso. Igual es porque se lo va a comer todo ella. ¿Qué cosas tienes? Padre no la dejaría. Igual es porque ha metido a Gato Pérez en la cazuela. Hansel, no seas mal pensado. Gato Pérez está debajo de nuestra cama. Y madrastra, en el fondo, no es mala. Ya metí una vez en la olla a pollo, acuérdate. Y eso que pollo tenía nombre. Era nuestro pollo Pera y está prohibido comerse animales con nombre. Hansel, madrastrina es de otros tiempos. En los años del atracón, la gente se comía cualquier cosa que corriera por el suelo. ¡Llamad a vuestro padre, criaturas! ¡Hoy brindaremos por los viejos tiempos! Es impresionante la maravilla que has hecho con un cactus. ¿Verdad, niños? ¡Qué mano tienes para la cocina, mujer! ¡Parecía enteramente un pollo! Gracias, madrastrina. Está siendo una Navidad de cuento. ¿Y tú qué dices, pequeño Hansel? ¡Qué gracias! ¿Sin más? ¡Qué mosca te ha picado, Hanselete! Nada, me ha dado escrúpulo porque esta carne me recordaba un poco a pollo Pera. ¡Me meo con este niño! ¡Hija, qué expresión! Creo que estoy un poco pedido. ¡Se me suelta la lengua! Yo también estoy como mareado. ¿Qué estamos bebiendo? Licor de culebra. ¡Mejor beber y no pensar! Esposa, me siento raro. Será el cactus. Bueno, 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 bueno. Qué mal rollete se respira. En esta casa las fiestas siempre acaban así. Dan ganas de irse al otro continente. No digas eso, madrastrina. Decidle que no diga eso. No digas eso, madrastrina. No sé por qué me casé con un hombre con hijos. Hay que ser tonta. Si me hubiera casado con un hombre con vacas, con un hombre con conejos... Recuerdo que me llevé a Hansel a la cama porque madrastrina y padre habían apoyado sus cabezas sobre el mantel a la luz de la vela. Y era muy triste verlos en ese estado, mareados, dormitando en la penumbra. Yo me adentré muy pronto en el sueño y una vez más soñé con madre. No me acordaba bien de su rostro, pero siempre escuchaba con nitidez las que recuerdo como sus últimas palabras. Gretel, cuida mucho de tu hermano. Aún en las peores circunstancias, siempre os tendréis el uno al otro. De pronto, Hansel sacudiéndome el brazo, me sacó del sueño. Gretel, Gretel, no, Hansel. Duérmete de nuevo. No cuento ahora, no. Están hablando, Gretel. Están hablando de nosotros. Vamos a escucharlos. Y aunque yo le tenía dicho que no estaba bien espiar las conversaciones ajenas, tuve el presentimiento de que esa noche escucharíamos algo que cambiaría para siempre nuestras vidas. Ese gato unitero no se deja casar. Así que tuve que recurrir a nuestro último recurso. No, 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 madrastrina, no fastidies. Nos hemos comido al conejo. ¿Pero tú qué te crees, alma de cántaro? ¿Que los muslos que chupabas eran del cactus? Oh, pero, 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 madrastrina. El conejo tenía nombre. Era Conejo Sánchez. Ay, mira, olvídame. Tus hijos le ponen nombre a todo. Mejor será que no se enteren, porque ya tendríamos montado el drama. Marido, ¿has pensado ya en lo que te dije? No podemos hacer eso, madrastrina. ¿Por qué no? Dime, ¿por qué no? Sé de muchos padres que lo están haciendo. Ya, ya. Y hasta madres que han parido a sus criaturas. Sangre de su sangre, no como yo. Y si lo hacen ellas es porque es lo mejor. Marido, yo me porto bien con los niños. Sí. Aunque sé que no me quieren. Yo cumplo. Pero la realidad es la que es. Nos morimos de hambre. Y ellos, y ellos se morirán de miedo si los dejamos solos en el bosque. Ay, escucha, marido. El otro día, al salir de la plegaria de la lluvia, había un corrillo de gente. ¿Un corrillo? Fíjate, no sabía que aún existían los corrillos. No seas cazurro, marido. Vivimos tan aislados que no nos enteramos. Pero parece ser que hay niños que han sido abandonados en el bosque, pero que al final viven mejor que en el secarral. Ellos aún conservan el don de comunicarse con los animales. Y los animales, en vez de atacarlos, los protegen. Dicen que se han dado casos en que regresan al cabo de los años y que vuelven sabios como viejos y poderosos como héroes. ¿Quién dice eso? La gente lo dice. Es Vox Populi. Y el lobo. Un lobo siempre es un lobo. Un lobo, un lobo. Qué simple eres, marido. Piénsalo. Será mejor para ellos y mejor para nosotros. Vivimos en la era del sálvese quien pueda. En la era del sálvese quien pueda. Correcto. Mira, los llevamos al bosque a la caída de la tarde. Les hacemos una hoguera. Y cuando se queden dormiditos al calor de la lumbre, nos largamos. Ellos se tienen el uno al otro. En eso llevas razón. Claro que llevas razón. Estoy harta de tener razón, cariño. Nos quedamos desvelados. Mirando por la ventana, tratando de comprender lo que habíamos escuchado. En los inviernos de la gran sequía no nevaba como en los cuentos, pero soplaba un viento huracanado que se te metía en los huesos y te hacía temblar. Hansel, movido por un impulso, salió al patio. Era una visión pavorosa. Parecía que el viento se lo iba a llevar volando. Gato Pérez le siguió, tratando de protegerse entre sus piernas. Hansel se arrastraba por la tierra. Iba tomando del suelo unas piedrecitas blancas, que a la luz de la luna brillaban como si fueran de plata, y metiéndoselas en los bolsillos. Eran tantas que la vuelta casi no podía andar. Gato Pérez corrió peor suerte. Porque un remolino de viento lo absorbió de pronto, llevándoselo para siempre al cielo de los gatos. Me encantan las excursiones. A mí con tanto verde me entra como mareo. Se ve que ya no tengo costumbre. ¿Te acuerdas, maridito, cuando de niños hacíamos excursiones? ¿Y cantábamos aquellas canciones tan bobas? Bueno, pues a mí me gustaban, ¿eh? Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras. Tralará. En el mar corren las liebres y en el monte las sardinas. Tralará. Bueno, y así todo el rato. Ya. Bueno, gracias a Dios que aquel tiempo pasó. Niños, atentos. Respirad hondo y disfrutad de este bosque que aún no está quemado. Yo creo que los niños de ahora no valoran la naturaleza. En cambio, nosotros... Nosotros nos la cargamos, madrastrina. Joder, hijo, qué triste eres. Pareces ecologista. Siempre manifestándose, siempre quejándose. Son tan aburridos y tan raros que no se afeitan. El sol se fue poniendo y nos fuimos internando en el corazón del bosque, donde a cada paso que dábamos parecía que nos estaba engullendo de lo denso que se volvía. Teníamos la sensación de ser cada vez más pequeños, caminando bajo aquellos árboles tan enormes. Nunca habíamos estado allí. Y lo observábamos todo extasiados. Los sonidos de mil animales, la tierra viva bajo nuestros pies, los aromas y los colores nos embriagaban. Caminábamos entre tanto verdor como en el interior de un sueño. A cada paso, había que esperar a Hansel, que se quedaba rezagado. Este niño, siempre tan lento. Míralo, míralo cómo lleva los bolsillos hasta arriba de juguetes. Pero no eran juguetes lo que mi hermanito llevaba en los bolsillos. Hansel, siempre tan astuto, había decidido marcar el camino de vuelta e iba echando las piedrecitas plateadas a nuestro paso, porque imaginaba que, como la noche anterior, brillarían a la luz de la luna. Yo creo que no deberíamos hacer una hoguera, Madrastrina. Este es el bosque protegido. Si hacéis fuego, tendréis que apagarlo antes de que nos vayamos. ¡Ay, ay! ¡Cuánto miramiento! Los ecologistas se cargaron el progreso y así nos ha lucido el pelo. Aunque tu marido lo que se dice pelo, poco. ¿Te acuerdas de la era de los grandes implantes? No quedó un solo calvo sobre la faz de la tierra. Salvo tu marido. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad cómo ya suben las llamas! ¡Ah! Efectivamente. Las llamas subían y nos veíamos las caras iluminadas por ellas. Mi padre entonó una vieja canción que nos dejaba pensativos y melancólicos cuando éramos pequeños. A la sombra de un árbol se hallaban dos niños durmiendo con una mujer. Porque nos recordaba a madre. Que sin duda sería su madre y vino un lobo hambriento y les quiso morder. Pero al despertar se abrazaron la madre y sus hijos y al ángel bendito empiezan a llamar. Si aparece a la sombra del árbol el ángel divino con gran resplandor. Dice al lobo, retírate bestia, que de este rebaño yo soy el pastor. Aquí me tenéis. Si llamáis al ángel de la guarda en vuestra defensa, siempre me hallaré. Siempre me hallaréis, siempre me hallaréis. Hacía mucho tiempo que no, no tocaba la guitarra. Como éramos inocentes, a pesar de lo que habíamos escuchado la noche anterior, nos tumbamos confiados el uno junto al otro. Yo abracé a Hansel en mi regazo y el pobre, rendido por tanto esfuerzo, se quedó enseguida dormido. Veía los rostros de padre y madrastrina, sus figuras temblorosas por estar al otro lado de las llamas. Sentía como me observaban y tal vez para probarlos cerré los ojos y me hice la dormida. ¡Ya está! No habían pasado más de unos minutos cuando comenzaron a hablar. Se han quedado dormidos. ¿Y ahora? Ahora nos marcharemos. ¿Y si se despiertan? ¿Y nos sorprenden huyendo? Tienen el sueño profundo de los niños. ¿Quién pillara ahora esa manera de dormir, marido? ¿Sabes qué te digo? Igual tienes razón. Igual este es un lugar mejor para vivir. Lo es, lo es. Sin lugar a duda. ¿Y si es así, por qué no nos quedamos nosotros? Nosotros estamos hechos al secarrar. Al sol ardiente. Cierto. Al licor del garto. Nuestras vidas ya están destrozadas. Los niños, en cambio, tienen todo un futuro por delante. Mira lo que te digo. Me duele más a mí que a ellos dejarlos aquí. Eres un gran padre, marido. Solo soy un hombre viudo que sacó adelante a sus dos pequeños. Marido, nunca me has contado. ¿De qué murió la madre? De repente. ¿De repente? Ajá. ¿Qué extraña muerte? Hay tantas enfermedades horribles hoy en día que morirse de repente es casi un lujo. Calla un poco, mujer. ¿Cómo? Que cierres el pico ya y vamos a mirar por dónde vamos. No sé si te lo he dicho, pero a veces das miedo. Sí, mujer, me lo has dicho ya. Todo lo repites, una y mil veces, una y mil veces. Hay veces que creo que te dejo hablar demasiado. Hansel, era cierto lo que escuchamos la otra noche. Nos han dejado solos. No estáis solos. En el bosque nunca se está solo. ¿Quién habla? Hola. Parece como si cantara. ¿Hola? Aquí, mirad arriba, en la rama del roble. Soy la del pico amarillo, la del plumaje morrón. Me llaman turdus merula, pero mirlo es más mejor. Seguidme, queridos niños, que del bosque sea un rincón. ¿Dónde tendréis un hogar? Pasteles, chuches, turrón. De vainilla y chocolate, toda la decoración. Seguidme, niños queridos. No perdáis esta ocasión. Vámonos con el grítel. Yo nunca he probado el chocolate. ¿Qué dices, hermano? Haremos lo que habíamos previsto. Seguiremos las piedras del camino y volveremos a casa. Pero tengo hambre. Una indirecta aquí dejo a quien me quiera entender, a quien entenderme quiera, un consejo he de dejar, que cuando un padre te ama, jamás te abandonará, jamás te abandonará. Y un consejo aquí yo dejo. ¿Y cuál es el consejo? Lo que nos dice es que más vale que le sigamos hasta la casa de chocolate. Exactamente. Lo que este pájaro embaucador quiere es engatusaros con su canto. Por aquí lo conocemos muy bien al personaje. ¡Calla, zorra! Gracias por la presentación. Efectivamente, aquí, servidora, una zorra. Alguien de vuestra entera confianza, no como el pajarraco este. Nos fiéis de las apariencias y veníos conmigo. Vámonos de aquí, Hansel. Tengo hambre. Solo tenemos una casa en este mundo, Hansel, y no está en el bosque. Sigamos el camino de las piedrecillas. ¿Y eso es lo que hicimos? Tomé a hermanito de la mano y seguimos el rastro de las piedras que con la última luz de la luna aún refulgían como la plata. La zorra nos acompañó hasta el puente que cruzaba el lago. Si algún día volvéis al bosque, preguntad por mí. ¿A quién preguntamos? Al viento. No es la primera vez que me hago cargo de un niño abandonado. Zorra, no quiero que te hagas una idea equivocada. Nuestros padres nos quieren. Pues eso es maravilloso, Bretel. Si así es, si es cierto que os aman y os protegen, no os volveré a ver por aquí. Ya amanecía cuando llegamos a casa. Por no despertar a padre y a madrastrina, nos colamos por la ventana de nuestra habitación. Y abrazados bajo la manta, seguros de estar a salvo, nos quedamos dormidos. ¡Gracias! 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 Y así pasó el tiempo. Pasó el hambre a todas horas. Pasó que padre y madrastrina se dormían todas las noches sobre la mesa con el licor de culebra. Pasó que los escuchábamos hablar de madrugada y no lograbamos saber lo que decían, porque balbuceaban y se oían de pronto risas, llantos o ronquidos. Pasó que los niños olvidan pronto el mal que se les hizo. Que los niños quieren amar. Una noche, padre vino a nuestra habitación. Se sentó con la guitarra al borde de la cama y nos volvió a cantar aquella extraña canción de cuna que nos dejaba meditabundos y temerosos. A la sombra de un árbol se hallaban dos niños durmiendo con una mujer que sin duda sería su madre. Y vino un lobo embriento y les quiso morder, pero al despertar... Se aparece a la sombra del árbol el ángel divino con gran resplandos. Dice al lobo, retírate bestia, que de este rebaño yo soy el pastor. Aquí me tenéis. Si llamáis al ángel de la guarda en vuestra defensa siempre me hallaréis. Siempre me hallaréis. Buenas noches, mis ángeles. De madrugada, Hansel se levantó a mirar por la ventana. Su cuerpo pequeño y enclenque apenas era una sombra negra recortada en la oscuridad. Lo imaginé maquinando cosas que no se atrevía a decirme. Hansel, ¿qué haces ahí? Vas a coger frío. No hay luna, Gretel, no hay luna. Hoy no pueden verse las piedras de plata. Y sin decir nada se metió en la cama temblando. No supe cómo consolarlo porque los dos sentíamos un mal augurio. Tortilla de cactus, humo de cardos, pan de malas hierbas, torta de hormigas. Nos vamos al bosque de nuevo. Estás de suerte, Hansel. Tu padre se ha levantado generoso y te regala su vieja gorra de explorador. Tiene orejeras. De cuando este truán era cazador. De cuando había algo que cazar. Anda, sí, hijo, toma mi gorra. Ya no hay nada que explorar, ni un ciervo en el que hacer Diana. Uy, qué cenizo eres, marido. Os diré una cosa. Yo era el mejor cazando mariposas. Estoy hablando de antes de la era de la extinción. De cuando había mariposas sobrevolando las flores. Era tan hermoso colgarlas de los alfileritos en un cuadro. Ay, mira, ahora cursilerías a estas horas, no. Bueno, es que hay días que no acierto con nada. Y para ti, Gretel, unas gafas de sol. Les falta un cristal, pero así verás la vida en sus diferentes versiones. Gracias, madrastrina. Mira, marido, qué guapos. Sí. A Gretel parece la princesa de Éboli. ¿Y Hansel parece...? Parece tonto. ¿Eh? Como yo. Mientras caminábamos, observé cómo el astuto de mi hermanito iba dejando caer migas del pan que madrastrina había amasado con las malas hierbas. Le hubiera abrazado en aquel momento, pero me contuve por no levantar sospechas. Al caer la tarde, ya adentrados en el bosque, madrastrina nos propuso jugar a la gallina ciega. ¡Qué idea, marido! ¡Qué idea, mi amor! Vamos a jugar a la gallinita ciega. Para ello, nos vendó los ojos. ¡Hansel! ¡Hansel, ven aquí, cariño! Toma esta servilleta. ¡Átale a ella! ¡Bé, bé, bé, bón, 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 tí, bón! ¡Aprieta! ¡No te aprieta! ¡Apriétale! ¡No apriétale! No ves nada, ¿verdad? No ves nada, mi amor. Muy bien, cariño, dale otra vuelta. ¡Venga! Trapo. Así, muy bien. ¡Ay, qué juego tan divertido! Gallinita ciega, ¿qué se te ha perdido? Eso, eso, ¿qué se te ha perdido? Una aguja en un pájar. Date cinco vueltas y la encontrarás. Eso es, date seis vueltas y la encontrarás. Cinco, cinco vueltas, marido. No, eso, eso, sí, cinco, cinco. Una vuelta. Dimos las cinco vueltas mientras Madrastrina nos gritaba. ¡Una vuelta! ¡Dos vueltas! ¡Tres vueltas! Su voz se oía cada vez más lejos. Me quité la venda de los ojos y vi a Hansel con el pañuelo ya en el cuello, mirando a su alrededor muy pálido. Nuestros malos presagios se habían cumplido. Recordó entonces las migas del chusco de pan y buscó entre las hierbas, pero no vio nada. ¡Míralos! Aquí tenemos de nuevo a los célebres hermanitos del cuento. No diréis que no os lo advertí. Parece que te alegras de nuestra mala suerte, Mirlo. ¡Ay! Dejadme que me ría. Así que, migas de pan para señalar el camino de vuelta. ¿Os creéis que los pájaros son tontos? Según las echabais al suelo, mis queridos colegas se las iban comiendo. Vale, de acuerdo. Soy tonto. No, Hansel, tú no hagas caso. Por lo menos dinos dónde está esa casa que nos prometías. De chocolate ladrillo, de nata es el gotelé. Los sillones de membrillo y de hojaldres el parque. ¿Y no tiene dueño? ¡Claro que tiene! Tiene una dueña muy... hospitalaria. Que al ver niños, se relame de gusto. ¡Seguidme, seguidme! Seguimos el vuelo del Mirlo que iba guiándonos por el bosque, parándose de rama en rama para esperarnos. La noche había caído y sentíamos el latir de la tierra bajo nuestros pies y la presencia de múltiples animalillos que se nos cruzaban tan veloces que casi no podíamos distinguirlos. Los árboles formaban una masa densa que nos obligaba a caminar con los brazos extendidos como si fuéramos niños sonámbulos. De pronto, frente a nosotros, como si estuviera flotando en la oscuridad, brillaba el blanco de unos ojos con unas extrañas pupilas rectangulares que nos miraban fijamente. No nos hagas daño, animal. Seas quien seas. Solo estamos buscando un techo para dormir. Y no somos un buen bocado. Solo sacos de huesos. Yo no sé hacer daño. Entonces no eres el lobo. Ah, de ninguna de las maneras. Yo soy todo lo contrario. ¿El cordero? Caliente, caliente. Yo soy la oveja negra. Pobrecita. Ah, no, no. No sintáis pena por mí. No tengo que ver con la oveja descarriada. La otra es la que se perdió. Yo, en cambio, quise perderme. No temes al lobo. Con este pelazo que tengo, no hay lobo que me hinque el diente. La oveja negra se colocó en el centro del claro del bosque y allí la vimos con su pelo a lo afro, como una bola enorme y reluciente. ¿A qué molo? Muchísimo. Cuando encuentre a alguien que me ofrezca un granero cinco estrellas, le dejo que me esquile. De aquí salen unos diez jerseys. Vente con nosotros. Ah, gracias. Pero estoy muy, muy feliz de haber abandonado el grupo. Todo el santo día escuchando a las colegas. Ve, ve, ve. Por favor, tías. Un poquito de salirse del rebaño, ¿no? Eres valiente, oveja negra. Yo decía, basta ya de ve y ve. ¿Por qué no probamos con ve, 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 ve? ¿Te lo has inventado tú? Absolutamente. Y eso que teníamos fama de bobas. Digo que teníamos porque yo creo que ya no quedan ovejas vivas. Soy la oveja negra y en peligro de extinción. Ve, 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 ve. Ay, no puedo parar de crear. Ojalá nos vuelvamos a ver. O seguiré la pista. Aquí en el bosque no hay secretos. Y al internarse en la arboleda se volvió invisible a nuestros ojos El mirlo no nos había mentido Ante nuestros ojos teníamos una casa de cuento Era como una gran tarta de nata con tejas de láminas de chocolate La chimenea simulaba ser una enorme vela de cumpleaños Que despedía humo amarillento con olor a azúcar quemado La verja era de tabletas de turrón de almendra Y el suelo hasta llegar a la puerta estaba empedrado de lacasitos Las farolas eran altos palotes de fresa De las macetas nacían piruletas de corazón La casita estaba rodeada de flores de mazapán Y aquí y allá en el jardín Unos viejos enanitos de fresa, nata y chocolate Sostenían las linternas que habíamos visto a lo lejos Hansel, sin poder controlar su hambre Le arrancó el gorro a uno de los enanos Y se lo metió entero en la boca No había probado nunca el chocolate Y se tumbó en el suelo con los ojos cerrados Para saborearlo mejor Créate, te digo una cosa Ahora ya puedo morir La puerta entonces se abrió Y apareció una mujer rechoncha con un gran gorro de cocinera Los pelos le salían de la cabeza como si fueran colas de rata de un color grisáceo Y tenía unos pequeños ojos rojos que a veces brillaban como rubíes Volvía la cabeza a un lado y a otro como si no alcanzara a vernos Movía la nariz como un sabueso y nos localizaba por el olfato No pareció extrañada por nuestra presencia Muy al contrario nos hizo un gesto con la mano invitándonos a entrar ¡Eh, niños! No empecéis por el postre Pasad, pasad Os estaba esperando ¿Qué? ¿Os gusta mi sopa? Nunca he probado nada tan rico Esta sopa se ganó tres estrellas, Miguel Lee Es un sabor tan delicioso ¿De qué está hecha? Eso es secreto de la cocinera Nosotros no comemos animales que tengan nombre ¿Por qué? ¿Es que sois de una secta? No, es que si tienen nombre les tomamos más cariño A mí eso me chupó un pie Me voy a liar un piti Me encanta estar acompañada ¿Queréis uno? No fumamos Ah, vaya Hoy en día hay niños que están tan espabilados para su edad que una nunca sabe ¿Y el pequeño qué? ¿No tiene lengua? ¿El que con la boca llena? Bien guapo que eres, chico Aunque tienes menos carne que una araña Pero no te preocupes, hermoso Que ya te engordaré yo Con la barriga llena de sopa caliente se nos caían los ojos de sueño Y como si fuera verdad que la anciana de los ojos rojos nos hubiera estado esperando Nos guió hasta una habitación de dos camitas con sábanas blancas como la nieve Era la primera vez que Hansel y yo dormíamos separados en nuestra vida Y se nos hacía muy extraña la lejanía Gretel, estoy pensando en que quién sabe A lo mejor madrastina y padre estaban seguros de que nos encontraríamos con este lujo Y por eso nos abandonaron A lo mejor es verdad que lo han hecho por nuestro bien Esa fue la última frase que sonó aquella noche en la oscuridad Porque enseguida nos adentramos en un sueño profundo Abrí los ojos cuando se coló en el cuarto la luz del día Y desconcertada miré hacia la cama de Hansel Pero mi hermano no estaba Fui corriendo a la cocina y allí me encontré a la anciana Apurando muslo a mordiscos grandes y violentos Como si fuera un animal que temiera que le robaran su presa Movió la nariz y se percató de mi presencia Señora, mi hermano no está Ya, ya, tu hermano no está No está en la cama ¿Se ha ido? No, no ¿Dónde va a ir? Que mejor coma Está ahí fuera Sí, está, está En la cabaña del jardín Mira, chica, no me andaré por las ramas He encerrado a tu hermano en una jaula A partir de ahora tendrás que cocinar para él Pero, ¿por qué ha de estar encerrado? Para que no se me escape No se escapará, se lo juro ¿Cómo que no? Ese crío es más listo que el hambre Y sabe que lo quiero engordar para comérmelo No puede ser usted tan mala persona Tú ponte a cocinar si es que no quieres acabar igual No seas zángana y ponte ya a la tarea Eché verduras y alitas de pollo a la cazuela Hígados, tripas, morcilla, corazones de no sabía qué animales Era lo que la vieja me había dejado en la cocina No sin antes decirme, con una frialdad que lava la sangre Que se trataba de una antigua receta para que los animales Incluido mi pobre hermano Acabaran siendo en el plato una carne tierna y deliciosa Al cabo de dos horas La casa se llenó de un olor penetrante El mismo que la noche anterior me había parecido sabroso Ahora me da barcadas Llené un plato para llevárselo a mi pobre hermano Hansel, ¿me oyes? Claro que sí, hermana No quiero que engordes No llores, Lletel Lo tengo todo pensado Mira, atiende La vieja vendrá cada mañana para tocarme el brazo A ver si tengo más molla Pero si tú me consigues un hueso Lo sacaré entre las rejas como si fuera mi brazo Y no se dará cuenta del engaño Anda, hermana Ve y consigue un hueso Madre mía, ¿la estás oyendo? Sí Lleva así cantando desde el amanecer Yo soy la bruja caníbal Y nadie me quiere a mí No me quedan amiguitas Porque ya me las comí No tengo padre ni madre Tampoco tengo hermanitos No tengo tíos ni tías Tengo muy buen apetito Nunca me río Nunca juego Vivo alejada de la gente Ni abro la boca Ni sonrío Estoy cambiando los dientes Nunca me río Nunca juego Vivo alejada de la gente Ni abro la boca Ni sonrío Estoy cambiando los dientes Nunca me río Nunca juego Vivo alejada de la gente La, 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 li, la, 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 la Estoy cambiando los dientes Vivo alejada de la gente Estoy cambiando los dientes Nunca me río Nunca juego Ni abro la boca Ni sonrío Me adentré en la arboleda Y sin saber qué hacer Desesperada Invoqué a esa amiga De la que Por su mirada de animal Astuto y taimado No nos habíamos fiado ¡Zorra! Aquí estoy Te estaba esperando ¿Dónde? Aquí abajo Tengo una madriguera De lujo Estaba echándome La siesta del carnero ¡Zorra! Ayúdame La vieja se quiere comer A mi hermano Te lo advertí Pero no os fiasteis de mí Sino de ese pájaro embustero Maldita sea Los cuentos me han dado Muy mala fama Pero yo soy una gran madre Necesito un hueso Mi hermano quiere engañar A la vieja Y cuando ella le toque el brazo Para saber si ha engordado Él sacará el hueso Entre los barrotes ¡Ay! Ese niño avispado Merecería ser mi hijo ¡Zorra! Esa mujer es tan rara Tiene los ojos rojos Y no ve Acércate a mi guarida Pero ten cuidado Por donde pisas Que hay una trampa Esa bruja Las pone para mí Pero ya dejo escrito Maquiavelo Que las zorras Nos distinguimos No quiero que se coma A mi hermano No llores Que de peores Hemos salido De peores Toma Esto te servirá ¿De quién era este hueso? ¿Eso qué importa ahora? Va Llévaselo a tu hermano Y eso hice La vieja A la que llamábamos La bruja Iba todas las mañanas A la jaula Y Hansel Con mucho aplomo La saludaba Y charlaba con ella Un rato Antes de sacarle el hueso Que parecía De un brazo Entre los barrotes No La bruja lo palpaba Y enfurecía ¿Pero qué clase de broma es esta? Nunca me había pasado antes La carne suele estar lista En tan solo dos semanas Lo que se tarda en engordar A un cerdo Dime, Gretel ¿No te estarás comiendo Tú su ración? No, señora Yo estoy pasando mucha hambre Y más ¿Qué vas a pasar, niñata? Si no consigues Que este chancho me engorde ¿Y no podría usted comer Otra cosa que no fuera mi hermano? Es que no me parece normal Pues igual que vosotros Os comisteis a conejos Sánchez por Nochebuena Igual, igual No será ¿Y usted cómo lo sabe? Porque yo sé latín Lo que yo digo Alea, ya está es ¿Quieres un piti? Ya le he dicho que no fumo Yo estoy llena de humo Si me pinchas No sangro Atufo Mira como atufo ¿Y cuándo empezó a comer niños? ¿Pero esto qué es? ¿Una entrevista en profundidad? Estaba muy solita en este bosque Porque nadie quería jugar conmigo De pronto aparece un niño perdido Y yo voy y le doy uno de mis chocolates Y el niño engorda y engorda Y luego oyes Que el muy desagradecido se quiere marchar ¿Pero qué me estás contando, criatura? ¿Que me vas a dejar tú solita Después de haber comido de gorra? Desagradecido ¿Ya ves? Esa fue la única manera De que se quedara conmigo Y una vez que pruebas uno Ya nada vuelve a saberte igual Bueno, basta ya de cuentos Señora, hay otras formas En la vida de no estar sola Mira niña A mí no me cambies el cuento Que ya estamos hartas Muy hartas Y no Lo que es, es Durante un tiempo Pude mantener a la bruja Que era una mujer vanidosa Entretenida con mis preguntas Era cierto que no le gustaba estar sola Y le gustaba que yo mostrara interés por su vida Por las mañanas Después de que aquella extraña mujer Hubiera dado cuenta de un muslo En un rincón de la cocina Como si fuera un animal salvaje Yo me sentaba tímidamente a la mesa Ella se encendía el cigarro del desayuno Y esperaba a que le preguntara Le gustaba tanto ese rato Que echábamos las dos juntas en la cocina Que en algún momento pensé Que llegaría a conseguir que indultara a mi hermano ¿Cómo se llamaba el primer niño que te comiste? Déjame que me acuerde Ay, hija, como tengo la cabeza Es que ya que... ¡Manolito! Así se llamaba, Manolito García ¿Siempre te has liado los cigarrillos? Buena pregunta No, no siempre Cuando había estancos compraba ducados Ay, mira, me acuerdo y se me hace la boca agua ¿Quién te dio el primer cigarrillo? Madre, claro Anda que la pregunta... ¿Por qué hiciste la casa de chocolate? Bueno, es lo típico En eso he sido una clásica del género Pero cuando pasó un mes La bruja perdió la paciencia Su apetito voraz era aún más fuerte que su vanidad Y tras dar un puñetazo en la mesa Decidió que aquel tiempo de espera había terminado Se acabó ya tanto, tanto, tanto Pon a hervir el agua en la cazuela Aunque tenga poca chicha Las carrilleras son rosadas de Hansel Estarán tiernas Mira, a mí no me importa llamarlo por su nombre Al contrario Me lo comeré con más cariño incluso No, no podríamos esperar una semana más No seas estúpida y no llores Que soy una sentimental Y no soporto ver llorar a los niños Toma la llave de la jaula Pero espera, antes de traerlo Vamos a encender el horno Para hornear el pan ¿Me oyes? Sí, señora Sin poder parar de sollozar Encendí el horno subiéndome a una banqueta Porque no llegaba De pronto Caí en la cuenta de que ella estaba en el suelo Esperando a que yo metiera la cabeza Para encenderlo Y así darme un empujón Y meterme dentro Fui rápida y le pregunté Señora, es que No entiendo bien cómo debo encenderlo Ay, madre mía Qué torpe eres Tu hermano se lo llevó todo La belleza y la inteligencia A ver Fíjate bien en cómo lo hago yo Me subo a la banqueta Enciendo la cerilla Meto la cabeza Y Enciendo la mecha Obedecía un instinto poderoso de supervivencia Juro que no pensé en lo que hacía Solo quería salvar a Hansel Y salvarme yo Y la empujé La empujé tan fuerte Que primero se balanceó a un lado Y a otro Hasta que perdió el equilibrio Y cayó en el interior del horno Cerré la pesada puerta de hierro Con el cerrojo Traté de serenar Mi respiración entrecortada Llevándome la mano al pecho Y salí corriendo hacia la cabaña Hansel hermano Los hemos salvado Saqué a mi hermano de la jaula Al pobre le costaba caminar Después de todos aquellos días Encerrado a cuatro patas Y guiñaba los ojos Porque el sol lo deslumbraba Cuando por fin pudo abrirlos Nos quedamos los dos Un buen rato mirando al cielo Que se había teñido de rojo Por el humo que salía de la chimenea Nos pareció distinguir La cara de la bruja Dibujada entre las nubes No sería la última vez Que veríamos su cabellera De colas de rata Flotando en el cielo De los días plomizos Como advirtiéndonos De que el mal acecha Que nunca desaparece del todo Hermana A la bruja le gustaba presumir De que en los rincones de la cabaña Escondía un tesoro Pensaba que yo no saldría de esta Y le gustaba contármelo una y otra vez Yo no sabía si creerla Pero por las noches En la soledad de mi jaula Veía piedras que brillaban en la oscuridad Vamos a entrar a por ellas Ahora yo no hay por qué tener miedo La bruja no mentía Y Hansel tenía razón Cuando nuestros ojos Se acostumbraron a la oscuridad Distinguimos en los rincones de la cabaña Montoncillos de piedras preciosas Diamantes Que fuimos metiéndonos en los bolsillos Antes de huir de allí ¿Pero huir? ¿A dónde? Como si nos hubiera huido La zorra apareció delante de nosotros ¿Dónde pensáis ir con semejante botín? Debemos volver a casa Con estas piedras Al fin conseguiremos sacar a padre de la pobreza ¿No fue padre el que os abandonó No una, sino dos veces en el bosque? No, 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 no Fue madrastrina Padre solo lo obedeció ¿Y no volverá a obedecerla? No, no, ya no Porque gracias a nosotros Van a ser inmensamente ricos Seguro que tú puedes guiarnos Por el camino de vuelta Ay, parezco tan lista Y luego soy una sentimental Yo alimentaba la ilusión De que seríais Unos verdaderos niños del bosque Zorra Siempre podrás venir a vernos Ya, y que tu padre me pegue un tiro De ninguna manera Y que luego tu madrastra me meta en la cazuela Eso jamás El bosque es mi reino Así emprendimos los tres el camino de vuelta Confiados en haber cumplido el deseo de padre y madrastrina Abandonábamos el bosque y regresábamos a casa Sabios y ricos Al cruzar el puente que nos conducía al mundo del secarral Sentimos un estremecimiento Como si dejáramos atrás el lugar más hermoso en el que hubiéramos estado jamás Fue al amanecer Cuando vislumbramos nuestra casa Rodeada de aquellos hierbajos secos Con los que molíamos una harina amarga para hacer el pan Sin atrevernos todavía a entrar Nos quedamos los tres Hansel, la zorra y yo Ocultos tras el enorme cactus Con el que madrastrina decía Que guisaba los potajes Que luego sabían a conejo Mira padre, parece cansado Parece muy viejo Parece muy triste Se agacha delante de una cruz Es una tumba ¿Cómo lo sabes, zorra? Porque me sé todos los cuentos Hansel, sin poder contener su impaciencia Echó a correr hasta llegar a padre Padre levantó la vista de la tumba Y le miró como si fuera una aparición Padre ¿Habéis vuelto? Estoy tan solo Tan solo No ha habido un solo día en que no rezara Para que volvierais a mi lado ¿Y madrastrina? Murió ¿De qué? De pronto ¿De pronto? Uh-huh ¿Y te dio mucha pena? Al principio sí, claro A ver, a las personas se les acaba tomando cariño Padre, no estés triste Ya nunca volveré a estar solo Además, ahora somos inmensamente ricos Mira lo que te traigo ¿Qué? No te puedes imaginar todo lo que nos ha pasado ¿Qué es esto? Un mirlo nos llevó hasta la casa de una mujer Era una bruja y me tuvo presa en una jaula, padre ¿Qué? ¿Qué? Me encanta estar acompañada ¿Una bruja? Me quería engordar para luego comerme Son de verdad Pero Gretel acabó con ella ¿Qué dices? Y una zorra nos acompañó hasta aquí Gretel, mi Gretel ¿Y Gretel, dónde está mi pobre niña? Le pasé la mano a la zorra por el lomo para despedirme Ella me miró con sus ojos penetrantes Y de su boca salió la voz querida Que se me aparecía en sueños Gretel, cuida mucho de tu hermano Y aún en las peores circunstancias Siempre os tendréis el uno al otro Fui andando hacia padre Nos abrazamos Estuvimos así abrazados durante un buen rato Y en ese momento pensé Que todas nuestras destichas habían tocado a su fin Sentía que, de manera misteriosa Como sólo suceden los cuentos Madre se había reencarnado en la zorra del bosque Todas las madres de niños perdidos Estaban reencarnadas en aquella zorra Cuando estábamos en la cama Entró padre a darnos las buenas noches Sabía que volveríais Y que el bosque os haría valientes y sabios Para cuidar de este pobre viejo He decidido que mañana iría a la ciudad Para vender los diamantes ¿Mañana? No es seguro tenerlos aquí bajo el colchón Nos pueden robar Cada vez hay más forajidos en esta tierra seca ¿Regresarás pronto? Eso no se sabe nunca, mi querida Gretel Pero estaré feliz Sabiendo que me estaréis esperando ¿En serio? No, esa canción Esa canción no me gusta, papá Buenas noches A la sombra de un árbol se hallaban Dos niños durmiendo con una mujer Y les quiso morder Pero al despertar Así acaba nuestro célebre cuento Así lo han contado a través de los siglos Millones de madres De padres De tías Y abuelas A pequeñas criaturas Que, inquietas en la oscuridad Contenían la respiración Esperando que la historia tuviera un final feliz Dice al lobo Retírate bestia Que de este rebaño Yo soy el pastor Aquí me tenéis Si es que este Es un final feliz Pero Quiero confesaros algo No fue exactamente así Como sucedieron las cosas Y esta es mi oportunidad de contarlo Algo ocurrió aquella madrugada Hansel, dime Estás despierto, ¿verdad? Sí, estoy despierto ¿Has oído marcharse a padre? Sí, se fue hace un rato ¿Y en qué piensas? No lo puedo decir ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden decir En mí puedes confiar, hermano A mí me puedes decir Que no te fías de padre ¿Verdad que no te fías? A mí me puedes decir Que no te gusta Que se haya ido tan rápido a la ciudad Para vender los diamantes A mí me puedes decir Que no podemos echarle Toda la culpa a Madrastrina Él Sobre todo él Nos abandonó Es eso ¿Verdad, Hansel? La zorra Trataba de decirnos Todo eso Que nosotros no queremos ver Hansel Vámonos de aquí ¿Pero a dónde? No tenemos casa El bosque es nuestra casa Volvamos allí Muerta la bruja La casa es nuestra La zorra nos estará esperando ¿Y qué pasa con los diamantes? Deja que los venda Que se haga rico Que se quede en la ciudad Eso le importa más que nosotros Nos levantamos al alba Tristes Pero decididos Mirábamos la mesa de la sala Sabiendo que ya no volveríamos Que los recuerdos de Madrastrina Y padre Dormitando sobre la mesa Se irían borrando Igual que los miedos A ser abandonados En algún momento Se disiparían Hansel Mi tierno Hansel No quería marcharse Sin dejar constancia De nuestra partida Y quiso que escribiéramos Una carta de despedida ¿Cómo se empieza una carta? Nunca has escrito una carta Pues se pone Hola Somos Hansel y Gretel No, no Tiene que ser más serio Hola Distinguido señor Pero es que padre No es ni distinguido Ni señor Es nuestro padre Vale Pues venga Padre nuestro Eso suena raro A mí me gusta Padre nuestro Cuando vuelvas Si es que algún día Vuelves a casa Verás que no estamos Y eso es porque Nos hemos ido Nos hemos ido para siempre No hace falta que nos busques Puedes quedarte con todo el dinero Nosotros volvemos al lugar Donde nos esperan Grandes amigos ¿Sabes padre? Los animales no nos atacan Nos protegen Los animales no nos atacan Nos protegen Escribió Hansel Y también escribió Tal vez algún día Oigas hablar de nosotros Porque del bosque salen Las mejores historias De niños abandonados Que logran sobrevivir Y se vuelven sabios Como viejos Y poderosos como héroes Un abrazo De tus queridos hijos Hansel y Gretel Esta es la verdad De nuestra historia Cuando el cielo Comenzó a aclarear Emprendimos nuestro camino De vuelta Como nos habíamos vuelto Valientes y sabios En eso Madrastrina Tenía razón Ya no nos íbamos A perder jamás Al cruzar el puente Llamamos a la zorra Hola Zorra Zorra Eh Hola Aquí Eh zorra Os estaba oliendo Desde hace un buen rato Anduvimos juntos Ya sin pena ni miedo Hasta la casa de la bruja Que ya era la nuestra Elmir lo hizo acto de presencia Un admirador Un amigo Un esclavo Un siervo Poco a poco Hicimos de él Un buen pájaro Ahora Trabajamos en equipo Mirlo sobrevuela A los niños perdidos Y les guía Con su sugestivo canto Hasta llevarlos a la casa Que ya no es de chocolate Sino de madera La zorra Es tan astuta Que consigue Que los niños Pierdan el miedo A su mirada penetrante Y la adopten Como madre También acudió A nuestra puerta La oveja negra Muy bien acompañada Por su actual pareja Sentimental El cordero pascual A cambio de dejarlos Vivir en la cabaña Que tomaron por granero Nos proporcionan Leche Lana Queso Y yogur Nuestra casa Es el hogar De los niños abandonados Que poco a poco Recuperan la sonrisa Cuando se nos hacen mayores Echan a andar solos Y protegen Nuestro monte El único que no se quemó Tras la terrible era De la sequía De los incendios Del gran atracón Su trabajo consiste En ensanchar Los límites del bosque Hasta que la tierra Vuelva a ser Como los cuentos narran Que una vez fue En el banco del porche Me siento a mirar el cielo Solo algunos días Cuando se nubla Distingo el siniestro rostro De la bruja Entre las nubes Es un buen recordatorio El mal nunca se marcha Del todo Me gusta cerrar los ojos Y escuchar a mis niños Cantar alegres Aquella vieja canción Que Hansen le escuchaba A la bruja Por las mañanas Ellos al fin Viven sin miedo Tampoco tengo hermanitos No tengo tíos Ni tías Tengo muy buen apetito Nunca me río Nunca juego Vivo alejado De la gente Ni abro la boca Ni salrío Estoy cambiando los dientes En Hansel y Gretel Han participado Ana Bagener Como narradora Javier Cámara Como el padre Emma Suárez Como madrastrina María Pujalte Como la bruja Eulalia Ramón Como la zorra Sheila Blanco Como Mirlo Elvira Lindo Como la oveja negra José Luis Sastre Como locutor Nunca me río Nunca juego Vivo alejado De la gente Ni abro la boca Ni salrío Estoy cambiando los dientes Y la colaboración especial de Marco Guerrero Como Hansel Matilda Donate Como Gretel Carlos de Ita Con los paisajes sonoros Iñaki de la Torre Guitarra Española Rodrigo Vázquez Música y Orquestación Juan Ochoa Y el coro de niños Del colegio Los Peñascales Nunca me río Nunca juego Vivo alejado De la gente Ni abro la boca Ni salrío Estoy cambiando los dientes Adaptación Elvira Lindo Producción David Tomillo Diseño sonoro Roberto García Dirección Ana Alonso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video